Durante el mes de septiembre tenemos una actividad muy intensa porque vamos a estar en el Festival Regional de Artes Escénicas con la obra El Nombre, que se estrenó el 10 de agosto y está protagonizada por Teresita Castro. Nos fue muy bien, así que bueno, vamos a presentarnos en el festival. Y en la Feria del Libro vamos a estar presentes con dos obras de teatro. El sábado 28 de septiembre en el Walter de Navasio vamos a presentar El Elogio de la Risa, que es una obra de Oscar Marioni. Y La Mujer Sola, que es una obra de Darío Faux. Son dos unipersonales, así que bueno, tenemos mucha expectativa. Es libre y gratuita la entrada, así que nosotros invitamos a toda la comunidad para que nos acompañe, porque realmente son dos obras muy buenas. Anunció también Silvia Rodríguez que en octubre Cristina Vanegas dictará un seminario en nuestra ciudad. El 12, 13 y 14 de octubre va a venir Cristina Vanegas a Puro Teatro, bueno, ha hecho toda la gestión para que esto sea posible. Y va a dictar un seminario intensivo enseñándonos el método de Alberto Ure, que fue un prestigioso autor, dramaturgo, director y actor. Y bueno, ya hay mucha gente anotada, quedan pocos lugares, pero realmente es muy interesante porque viene gente de toda la zona a hacer este seminario que está auspiciado por la municipalidad de Belville y que se va a llevar a cabo en el Colegio de Abogados. Bien. ¿Los interesados se deben contactar con vos en este caso o con alguna otra persona para anotarse? Se tienen que comunicar conmigo, bueno, vía Facebook o si no, telefónicamente al 3537-67-6371. Y bueno, yo les daré la información que necesiten, pero bueno, apurarse porque realmente hemos tenido un éxito rotundo, hay muchos inscriptos, también hay un cupo limitado, así que bueno, va a ser muy interesante.